Mirna Cepeda nos comparte todos los detalles sobre las últimas actualizaciones de lo que está pasando en esta zona de guerra. El ejército ruso continuó su ofensiva contra Kiev y otras ciudades ucranianas como Yarkov, Mariupol, Zitomir y Yersol. Esta última ya en manos de las tropas rusas resultaron las más castigadas con los bombardeos de zonas residenciales. Las bombas alcanzaron la Universidad de Yarkov y en Kiev se registró la noche de ayer una fuerte explosión cerca de una estación ferroviaria que estaba saturada de gente que intentaba ser evacuada. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer las bajas que había sufrido hasta el lunes, 498 muertos y 1.597 heridos. El ejército ucraniano por su parte reconoció 2.870 muertos y 3.700 heridos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por mayoría el miércoles una resolución para exigir a Rusia el cese de su invasión a Ucrania y la retirada de sus tropas del país. El texto aprobado, promovido por los europeos y Ucrania, deplora en los términos más fuertes la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania en violación del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas que prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier estado. La resolución fue aprobada por 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa anunció la muerte de una de sus observadoras que se encontraba en Ucrania. De acuerdo con el reporte de la organización, la mujer identificada como Marina Fenina murió luego de registrarse un bombardeo en Yarkov. Fenina era miembro nacional de la misión especial de monitoreo de la OSCE en Ucrania. Murió mientras entregaba suministros a su familia en Kharkiv. El ejército en Ucrania invitó el miércoles a las madres de soldados rusos capturados a ir a buscarlos al país en el séptimo día de la invasión lanzada por Moscú, durante la cual asegura haber hecho decenas de prisioneros. Ucrania afirma haber capturado a decenas de efectivos rusos y hay imágenes publicadas por teléfonos móviles que muestran a desconcertados jóvenes uniformados sin sus armas. Kiev busca sensibilizar a la opinión pública rusa sobre la invasión abriendo una línea telefónica para que los padres llamen para indagar sobre el destino de sus hijos en el frente y saber si están muertos o han sido capturados. El Ministerio de Defensa de Ucrania tiene líneas telefónicas y correos en los que recibe información sobre rusos capturados y dijo que las madres serán recibidas en la capital si quieren recoger a sus hijos. La intensa jornada de ataques y bombardeos que sufrió la ciudad de Chitomir entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles con misiles dirigidos pudo haber venido de Bielorrusia, aseguró la mexicana Karina Velasco Guzmán, quien reside en esa ciudad. La ciudad de Chitomir está a 130 kilómetros de Kiev y tiene frontera con Bielorrusia. Desde ahí está viniendo el ataque. Estamos seguros que el misil que nos impactó anoche vino desde Bielorrusia. El bombardeo dejó 17 personas heridas, entre ellos niños, uno de ellos muy grave. Al momento se han confirmado cuatro muertos. El avión 737 de la Fuerza Aérea Mexicana enviado a Rumanía por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para repatriar a mexicanos evacuados de Ucrania saldrá este jueves 3 de marzo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en las redes sociales el miércoles que las familias mexicanas que llegaron a Siret, en la frontera entre Rumanía y Ucrania, ya se encuentran rumbo a Bucarest, la capital rumana, para quienes así lo deseen, puedan preparar su regreso a México el día de hoy en el vuelo coordinado por el canciller Marcelo Ebrard. La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, continúa atendiendo la situación desde la zona fronteriza entre Ucrania y Rumanía. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de que el ejército estadounidense invada México de la forma en que Vladimir Putin invade Ucrania. Vi por televisión lo que dijo Vladimir Putin y pensé, esto es una genialidad. Putin declara una gran porción de Ucrania, Putin la declara independiente. Es maravilloso. ¿Qué más inteligente sería eso? Y va a entrar y a ser un pacificador, dijo Trump en el programa de radio, el show de Clay Travis y Buck Sexton. Eso podríamos hacer en nuestra frontera sur, en los límites con México, dijo Trump. Hizo un paralelismo de las fuerzas invasoras que Putin llama de paz con el papel que, de invadir a México, tendrían las tropas estadounidenses. Son la fuerza de paz más fuerte que haya visto. Había más tanques del ejército de los que haya visto. Van a mantener la paz, sin duda. Piensen en ello. Aquí hay un tipo muy inteligente. Lo conozco, refiriéndose a Putin. Muy, muy bien. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.